ya estamos con el salseo si bien will project de porta solo solamente había un trocito porque me lo mandó aitor muerto de la risa que es donde habla de mí sin hablar de mí como hace siempre tira la piedra y esconde la mano como el chotas y me parece que vive en su mundo tiene treinta y tantos años ya el tío y sigue teniendo el mismo comportamiento la misma forma resabida de hablar y esa cosa de de niñato de de que parece de que quiere aparentar que sabe mucho pero no tiene ni puta idea de lo que es la vida y además cuenta las historias sin contarlas siempre dice y mucha mierda y eso pero no cuenta lo que pasó no cuenta las realidades que pasó se aprovecharon de mí como cuando me ha aprovechado yo de ti a lo mejor te aprovechaste tú de mí cuando te quedaste con la instrumental y luego se la pagaron a porta en vez de a mí que perdona soma en vez de a mí es que es un tío que miente pero le respeto una cosa no miente a posta es tan inseguro que se hace su película en su cabeza y se la cree y entonces no está mintiendo él piensa que dice la verdad pero las historias no son así y muchas se pueden comprobar ustedes saben que yo me quejé que no me puso en los créditos de una canción y lo pueden ver ahí está yo no digo se aprovechó de mí como no yo digo como yo digo como y lo demuestro con hechos el a te querer yo aprovechar de ti gilipollas y te defendía cuando te atacaban todos por eso colaboraste conmigo porque no quería nadie colaborar contigo todos te rechazaban no lo hiciste por ser bueno y por rectificar lo hiciste porque todo el mundo pasaba de puto ti menos yo que yo sabía lo que es estar ahí en un sitio donde todos los raperos puretas están en tu contra o sea que no en la historia como la cuenta es una mierda pero bueno que tampoco le voy a dar más bola este asunto o sea su historia es la que es la mía es la que es la mía tiene muchas cosas que se pueden comprobar para para que se sepa cómo es la cosa hay por ahí registros de las canciones bueno hay cosas que y lo suyo pues es decir se aprovechó de mí me arrepiento mucho no sé qué pues chico espabila sabes que tienes una edad ya para estar viviendo fantasías aparte luego cuando terminó de decir eso empezó a hablar de micromachismos y ahí yo dije me borro me borro hay que ser débil para hacer el tema de las zorras defenderlo durante no sé cuánto tiempo y ahora que está de moda el feminismo empezar a pedir perdón por eso y hablar de micromachismos ay dios mío si mañana la moda es dar por culo a los árboles os aseguro que éste le da por culo a los árboles es lo que tiene la gente sin personalidad que sigue las modas